Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gusto dale me gusta y suscríbete al canal. El pasado no es predicción, las personas han recurrido a la experiencia histórica con las pandemias de gripe para tratar de darle sentido a COVID-19, y por una buena razón. La influenza y el coronavirus comparten similitudes básicas en la forma en que se transmiten a través de las gotas respiratorias y las superficies en las que aterrizan. Las descripciones de los pacientes con influenza H1N1 en 1918-1919 se hacen eco de la insuficiencia respiratoria de los pacientes con COVID-19 un siglo después, las lecciones de los esfuerzos para mitigar la propagación de la gripe en 1918-1919 han guiado justificadamente las políticas de esta pandemia que promueven intervenciones no farmacéuticas, como el distanciamiento físico y el cierre de escuelas. Las discusiones actuales sobre la reducción de las medidas de distanciamiento social y la apertura del país con frecuencia se refieren a olas de enfermedades que caracterizaron la dramática mortalidad de la gripe H1N1 en tres picos importantes en 1918-1919. A medida que las casas de COVID-19 comienzan a estabilizarse en algunas partes de los Estados Unidos, la gente de hoy está observando nerviosamente la segunda ola de influenza que llegó en el otoño de 1918, el período más mortal de esa pandemia. Sin embargo, las olas evocan previsibilidad, y COVID-19 ha sido difícil de predecir. A pesar de las valiosas lecciones extraídas de brotes pasados de influenza, como la influenza pandémica golpeó en 1918 no es una plantilla para lo que sucederá con COVID-19 en los próximos meses. Como historiador y virólogo, creemos que esta comparación de dos pandemias ha contribuido a la confusión pública sobre qué esperar de aplanar la curva. Las divergencias clave en los contextos sociopolíticos de 1918-19 y ahora, además de las claras diferencias virológicas entre la gripe y el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, significa que sus cursos no coinciden perfectamente. La pandemia de gripe es un producto de esa época, los ciudadanos de hoy pueden considerar que el mundo 2020 está dramáticamente más conectado que en el pasado, pero la primera guerra mundial y la movilización de soldados crearon una situación adecuada para la dispersión de la gripe. Si bien el origen de la cepa mortal de 1918 H1N1 sigue siendo oscuro, la evidencia indica que los soldados en movimiento impulsaron la circulación. Los jóvenes estadounidenses dejaron sus hogares, granjas rurales, pueblos pequeños, ciudades abarrotadas, y viajaron por todo el mundo, se reunieron por miles en campos de entrenamiento militar y en barcos de tropa, y luego en el frente en Europa. Los civiles en todo el mundo continuaron trabajando en áreas cruciales de producción económica que requerían movimiento a través de los mismos centros de tránsito que usaban los soldados. La primera ola de la enfermedad ocurrió en la primavera y principios del verano de 1918 en medio de estos movimientos. En los teatros de guerra en Europa, África y Asia Occidental, los soldados se mezclaron con sus compatriotas mundiales. Cuando se desmovilizaron, pasaron por los principales centros de tránsito de regreso a sus hogares en todo el mundo, interactuando con más personas. La segunda ola de influenza extraordinariamente mortal en el otoño de 1918 se difundió linealmente a lo largo de las rutas ferroviarias y marítimas. Luego se irradió hacia el exterior para causar estragos en las poblaciones no expuestas a nivel mundial. En algunas áreas, este periodo fue seguido por una tercera ola de enfermedad de invierno menos mortal a principios de 1919. Los historiadores médicos estiman conservadoramente que la gripe mató a 50 millones de personas en todo el mundo, con 675 mil en los Estados Unidos entre 1918 y 1920. Después de eso, esta cepa de gripe retrocedió, probablemente debido a cambios en el virus en sí y al hecho de que la mayoría de las personas ya habían estado expuestas. Y desarrolló inmunidad o murió. Debido a que las olas de gripe pandémica disminuyeron, es tentador imaginar la pandemia de hoy siguiendo una trayectoria similar. Sin embargo, las diferencias fundamentales entre la biología del SARS-CoV-2 y los virus de la influenza hacen que sea difícil trazar el futuro del COVID-19 en función de lo que sucedió a principios del siglo XX. El SARS-CoV-2 y la gripe son biológicamente diferentes. Tanto el nuevo coronavirus como la influenza tienen material genético en forma de ARN. Los virus de ARN tienden a acumular muchas mutaciones a medida que se multiplican. Por lo general, no verifican dos veces los genes copiados para corregir los errores durante la replicación. Estas mutaciones ocasionalmente pueden conducir a cambios significativos. El virus puede cambiar la especie que infecta o el receptor celular que usa, o puede volverse más o menos mortal o propagarse con mayor o menor facilidad. Excepcionalmente, el material genético de la gripe está organizado en trozos segmentados. Esta idiosincrasia significa que el virus puede intercambiar segmentos enteros de ARN con otros virus de influenza, lo que permite una rápida evolución. La influenza también tiene una estacionalidad distinta, circulando mucho más durante los meses de invierno. A medida que circulan las cepas de virus, que oscilan estacionalmente entre el invierno y el hemisferio sur, mutan rápidamente. Esta capacidad de adaptación rápida es la razón por la que necesita vacunarse contra la gripe anualmente para protegerse contra las nuevas cepas que han surgido en su área desde el año pasado. Los coronavirus en realidad corrigen su ARN copiado para corregir errores involuntarios durante la replicación, lo que disminuye su tasa de mutación relativa. Desde el SARS-CoV-2 secuenciado originalmente en Wuhan, China, en diciembre de 2019, hasta las secuencias recientemente almacenadas de los Estados Unidos, hay menos de 10 mutaciones en 30.000 ubicaciones potenciales en su genoma, a pesar de que el virus ha viajado por todo el mundo y a través de múltiples generaciones de huéspedes humanos. La influenza comete 6.5 veces más errores por ciclo de replicación, independientemente de los intercambios de segmentos genómicos completos. La relativa estabilidad genética del SARS-CoV-2 significa que es improbable que los picos futuros de la enfermedad se deban a cambios naturales en la virulencia debido a la mutación. Es poco probable que la mutación contribuya a las ondas predecibles de COVID-19. Actualmente también se desconoce si el SARS-CoV-2 se verá influenciado por las estaciones, como la influenza, ya se ha extendido con éxito en muchos climas. Es difícil atribuir las bajas recientes en la tasa de casos nuevos al clima más caído. Se producen a raíz de varias intervenciones estrictas no farmacéuticas. Todo esto significa que es poco probable que las oscilaciones en los casos de COVID-19 vengan con la previsibilidad que podrían sugerir las discusiones sobre las olas de influenza en 1918-1900. Más bien, a medida que el SARS-CoV-2 continúa circulando en poblaciones no inmunes a nivel mundial, el distanciamiento físico y el uso de máscaras mantendrán su propagación bajo control e, idealmente, mantendrán constantes las tasas de infección y mortalidad. A medida que los estados aflojen las intervenciones no farmacéuticas, es probable que los Estados Unidos, experimenten una larga meseta de nuevas infecciones continuas a un ritmo constante, puntuado por brotes locales periódicos. Estos brotes no serán provocados por la mutación o virulencia del SARS-CoV-2, sino por la mayor exposición de personas no inmunes al virus. Los picos futuros en los casos y muertes de COVID-19 probablemente serán impulsados por lo que la gente hace. Este escenario continuará hasta que la población estadounidense gane inmunidad colectiva, idealmente acelerada por la vacunación. Desafortunadamente, este proceso puede medirse en años en lugar de meses. El patrón de un virus no es una predicción. Las personas buscan respuestas de las experiencias de influenza en 1918-1919 por una razón fundamental, terminó. La historia muestra que la pandemia disminuyó después de una tercera ola final en la primavera de 1919 sin el beneficio de una vacuna contra la influenza disponible sólo a mediados de la década de 1940 o una prueba molecular o serológica, o una terapia antiviral efectiva, o incluso el apoyo de la ventilación mecánica. Hoy estamos viviendo una nueva pandemia. En general, las personas colaboran activamente en medidas sin precedentes para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2. Escanear el registro histórico es una forma de dibujar nuestras propias vidas en foco y perspectiva. Desafortunadamente, el final de la influenza en el verano de 1919 no augura el final de COVID-19 en el verano de 2020. Las complejidades científicas de la pandemia son desafíos formidables. Están jugando en una economía global que se ha detenido, con las presiones crecientes resultantes para reabrir comunidades, y una sociedad tecnológicamente avanzada e interconectada, todos los temas que nuestros predecesores hace un siglo no tenían que considerar.